Sonido DJ Neb Tú vibras diferente a las llamadas Amo cuando te vienes Odio cuando te vas Hacemos el amor y nos vamos de la paz Y en un mundo de guerra Solo tú me das paz Oye que tú tienes una mirada que me encanta Baby, y un cuerpecito de mi mente Vuelve, esa te echas pa' mí Tú me resaltas, tú me dejas Enrolar entre tus manos, mami, tú me encanta Baby, y un cuerpecito de mi mente Vuelve, esa te echas pa' mí Tú me resaltas Mami, tú estás como me gusta Me peleas y me buscas de vestir De arriba a abajo, pa' que busques la posición Que tú tienes, no la tendrás nunca Que pesar mi ex, si solamente somos Tú y yo, tú y yo Tú y yo, tú y yo Tú y yo, tú y yo Lo que podemos hacer De los temores de la vida no se vive Y yo no tengo miedo de vivir algo contigo Procuro darte lo que pido siempre y cuando que quieras conmigo Si no es amor, entonces ¿qué es el sexo? Soy el ratón que comeré tu queso En tu casa estaré como un preso Condenado y sin proceso Dicen que soy bandido y tú en mi peso Pero contigo se me olvida eso Soy otro cuando me llena de besos Lo malo es que me encantas con exceso Tú vibras diferente a las demás Amo cuando te vienes Odio cuando te van Hacemos el amor y nos vamos de la faz Y en un mundo de guerra Solo tú me das paz Oye que tú tienes una mirada que me encanta Baby Y un cuerpecito que mi mente revuelve Estás hecha pa' mí Tú me resaltas Tú me dejas enrolar entre tus nalgas Mami, tú me encantas Baby Y un cuerpecito que mi mente revuelve Estás hecha pa' mí Tú me resaltas ¡Suscríbete!